Vamos a conocer ahora la caja fuerte y la librería. Básicamente la funcionalidad de estas herramientas es gestionar modelos. Al igual que para importar un modelo o abrirlo dentro de Rhinogol podemos ir a TDM, abrir o importar. También tenemos las herramientas de la caja fuerte y la librería. Esto lo que nos permite es tener todo organizado en un sitio, ya sea en su ordenador o en un servidor o en cualquier otro ordenador. Y poder gestionar modelos, o sea, seleccionarlos, abrirlos, editarlos y demás de una forma muy fácil. Una cosa interesante es que si está en un servidor o en un ordenador compartido, varios usuarios pueden trabajar en la misma caja fuerte. Entonces, esto nos simplifica dos cosas. Una es, tenemos todo centralizado, para temas de copia de seguridad y demás es perfecto. Y dos, es que si tenemos un equipo de trabajo que están trabajando en el mismo proyecto, pueden trabajar de una forma mucho más sencilla. Entonces, básicamente la diferencia entre ambas es que la caja fuerte es para modelos acabados, proyectos que han sido acabados, y la librería es para componentes. ¿De acuerdo? Pues chatones, piedras y demás que me voy creando, me las voy guardando para poder utilizar en futuros proyectos. Entonces, para usar la caja fuerte tengo que hacer clic en el icono de caja fuerte dentro de gestores en joyería. Muy bien, y nos aparece la siguiente ventana. En esta ventana me salen diferentes carpetas, estas son carpetas que yo he ido creando, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, voy a los ejercicios de RinoGold y encuentro aquí todos los ficheros que tengo en esta carpeta. Veo la previsualización, ¿de acuerdo? Y para importarlo es muy, muy sencillo. Solamente tengo que hacer clic, abrir. ¿De acuerdo? Y ya tengo mi modelo dentro de RinoGold con todos los componentes desglosados y demás. ¿De acuerdo? Entonces, dejarme enseñaros, por ejemplo, me he organizado en el 2009 los proyectos por meses. Esto lo puedo hacer como quiera. Es simplemente crearme carpetas. Y otra cosa interesante es que puedo hacer clic en la previsualización. La veo un poquito más grande. Tengo diferentes maneras de insertarlo, ¿de acuerdo? Si quiero insertarlo como bloque o como un grupo o directamente como objetos independientes. Veo las notas, ¿de acuerdo? Si el autor ha escrito algunas notas en el fichero veo esta información. Como podía ser cuando se hizo, para qué cliente es. Bueno, cualquier tipo de información. ¿De acuerdo? Y después para abrirlo o insertarlo, ¿de acuerdo? Abrirlo quiere decir que nos cierra el fichero actual y nos inserta este. O insertar, que lo que hace es nos mantiene este mismo fichero con todo lo que tenemos dentro y nos lo inserta dentro de este mismo. ¿De acuerdo? Abrir nos cierra el actual y nos crea uno nuevo. Insertar nos mantiene el que tenemos ahora actualmente y nos inserta esta geometría. ¿De acuerdo? Esto es lo que es la caja fuerte. Entonces, tenemos la librería. La librería aparentemente es igual. Tenemos un color diferente para diferenciarlo un poquito. Y, como veis, selecciono una carpeta donde tengo los aros de los anillos. ¿De acuerdo? Y puedo hacer clic y insertarlo. En esta nueva versión, lo que hemos hecho es en el navegador. ¿De acuerdo? Hemos añadido la librería. O sea, no es necesario ir ahora a librería para importar los modelos o los componentes, sino que haciendo clic aquí, automáticamente nos muestra lo mismo. Entonces, sí, hacemos clic aquí, vemos la previsualización. ¿De acuerdo? Es muy interesante porque, de una forma muy rápida, hago clic en el fichero, digo donde lo quiero, pues lo quiero en el centro. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y tengo ya mi aro. En esta nueva versión, como es paramétrico, tengo el anillo en el árbol, doble clic, y aquí ya puedo cambiar la talla, puedo cambiar medidas, puedo definir más secciones. ¿De acuerdo? Todo esto está explicado en el asistente de anillos. ¿De acuerdo? Pero lo interesante es que no necesito tener aros de todos los tamaños, sino simplemente tengo uno, lo inserto y cambio el tamaño. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo sabe Rhinogol dónde está mi librería o dónde está mi caja fuerte? Muy, muy sencillo. Si voy a perfil de usuario, os fijáis, aquí puedo definir dónde tengo la caja fuerte y dónde tengo la librería. ¿De acuerdo? Solamente tengo que hacer clic aquí y seleccionar, pues bueno, la caja fuerte o la librería está aquí y listo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez lo tengo definido, dejarme que os muestre la carpeta. En este caso es una carpeta llamada caja fuerte que está en el escritorio y yo aquí puedo crear nuevas carpetas. Por ejemplo, voy a planificar ya el 2010. ¿De acuerdo? Y me creo el mes 01 o enero o el que quiera. Esto realmente quien lo hace es Windows. ¿De acuerdo? Entonces, una vez lo cierro, hago caja fuerte y ahora aquí ya me aparece la 2010 con la carpeta 01. Lógicamente, como no tengo ningún diseño dentro, no me lo previsualiza. ¿De acuerdo? Pero es realmente sencillo. Ahora, para este vídeo, lo he grabado en el escritorio. ¿De acuerdo? Os recomiendo que no utilicéis el escritorio para guardar ficheros. Es mejor en otro disco duro, en la D o, si me apuráis, directamente en la C. ¿De acuerdo? Siempre para recuperar los datos es mucho mejor. Aún así, os recomiendo también que hagáis copias de seguridad. ¿De acuerdo? Porque es muy importante tener toda la información a buen recaudo. Un saludo y gracias. 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 Gracias.